En el fútbol actual quedarse con uno menos es muy difícil, lamentablemente nos tocó y creo que habíamos arrancado bien contra un equipo que tiene una idea clara de juego, que lo hace bien, que es difícil a lo mejor sacarle la pelota pero nos faltaba, creo que estábamos ansiosos por convertir un gol y nos faltaba precisión para abrir el marcador. Después cuando nos quedamos con uno menos totalmente cambia todo el partido, ya no podemos presionar alto, ya no podemos hacer el fútbol que nos gusta pero nunca bajamos los brazos y el equipo tengo que agradecer la actitud, la intensidad y el desdoble que tuvo para recuperar pelotas y después para atacar porque más allá de que nos quedamos con uno menos no renunciamos. Como bien dice usted, luego de la expulsión de Rodrigo hicimos 4-4-1 para terminar el primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo volvimos a jugar con los tres centrales y con dos rápidos por afuera para intentar con la entrada de Puerto Carrero ser profundos y amplios. Y en un momento tuvimos que cambiar los chicos a la mitad, somos un grupo fuerte en el sentido que no nos debilitan los cambios, al revés, hoy creo que nos ayudaron un montón, los otros días también nos ayudaron un montón y eso habla del palantel competitivo que tenemos. Yo vi un partido donde no hubo tantas situaciones de gol, cuando tuvimos 11 contra 11 manejamos el juego, tiene una idea clara el rival y una forma muy interesante de jugar. Creo que no crearon ninguna situación de gol salvo el arranque del segundo tiempo donde le pega la pelota en la mano, se la lleva con la mano y terminan convirtiendo el gol que se termina anulando. Es la única situación del rival y creo, si ustedes me pueden ayudar, cuántos minutos jugaron con un jugador más. O sea, son 33, malo el descuento del primer tiempo, más el descuento del segundo tiempo, más los 45. Estamos hablando de una hora posiblemente con un jugador más. Y no crearon una situación de gol. No es contra Ángel, para nada. Simplemente estoy opinando porque me dan la chance y lo que yo vi fue eso. Y en situaciones o en aproximaciones creo que tuvimos más chispa y más intensidad y que llegamos a poner a jugadores más nosotros frente al arco que ellos. Ahí está.